Hola, les habla el pastor José Cubillos, y en esta hora vamos a hablar sobre el lado oscuro de la caravana, y quiero pedirle un favor, que usted pueda eh compartir este video en este momento, compártalo con sus seres queridos, ojalá que este video también pueda ser eh eh pueda ser llegado ahí a a a YouTube y les pido que si quieren descargar este video y subirlo a YouTube, se los agradecería mucho de mi parte, porque vamos a revelar algo que mucha gente no sabe, hay fuerzas del mal que están manipulando al ser humano, y lo han hecho desde siempre, y este es un video muy importante para mí, porque lo hago por amor a esos niños que van en la caravana, a esos padres que están siendo llevados por manos oscuras, por el mismo Satanás, que vamos a a entregar evidencias, y quiero que comparta este video ahora mismo, por favor, porque es muy importante lo que vamos a decir, el padre me ha revelado, yo he estado orando mucho, y la verdad que no había podido pronunciarme en cuanto a lo que es la caravana, porque a mí no me gusta pronunciarme o especular cosas que yo piense. Eh soy un pastor muy prudente que antes de hacer un comentario o hacer un mensaje primero, quiero que el Espíritu Santo me hable a mí primero. Y he recibido una revelación y estando orando y y en durmiendo y en ese sueño que el padre me me ha dado, me ha mostrado la caravana, me ha mostrado la caravana de niños que ya murieron, de niños que están enfermos en los hospitales en este momento, y pidiendo al padre revelación por por este tema tan candente que es la caravana que ya van más de veinticinco mil personas se están juntando, veinticinco mil personas, salieron siete mil de Honduras y ya van a veinticinco mil. ¿Cuáles son las repercusiones en el ámbito espiritual? ¿Cuáles son las repercusiones en el ámbito gubernamental en México, en Estados Unidos, y en Honduras, y en los países los cuales eh emigrantes están saliendo de sus ciudades? Eh y el padre me ha dado revelación, como siempre lo ha hecho. Usted sabe, usted me conoce muy bien que el pastor José Cubillo, quien les habla con su ministerio de Techuá en Paraguay. Eh hablamos siendo guiados por el Espíritu Santo. Y usted se va a sorprender mucho al final de este tema de ver el propósito por el cual la caravana se está llevando a cabo, quién está detrás de la caravana, quién la está financiando, y nuestra investigación ha sido exhaustiva, nuestra investigación ha sido seria, y ustedes me conocen muy bien que yo no voy a decir tonteras, yo no voy a decir cosas que he escuchado de otros, porque gracias al eterno, tenemos experiencia en lo que es la guerra espiritual, el padre nos ha dado discernimiento espiritual para desmascarar a David Rockefeller, a a Bill Gay, eh a todos los iluminatis del cual la Biblia habla en Apocalipsis capítulo diecisiete y en Apocalipsis capítulo dieciocho. Si usted cree que la Biblia no habla sobre los iluminatis, sobre el orden mundial que están empujando para la llegada del anticristo, está totalmente equivocado, porque Dios es Dios soberano, creador del cielo, de la tierra, Yahweh, Elohim de nuestro pasado, de nuestro presente, y de nuestro futuro. A él no se le escapa nada, todo está escrito aquí, en su palabra, en su santa y bendita verdad. Todo lo que está pasando, la caravana, lo que está detrás de la caravana, es bíblico, es apocalíptico. Aunque usted no lo crea, esta caravana es apocalíptica. Los terremotos que estamos viendo ahora son apocalípticos. Los tsunamis que están viniendo, la tierra abriéndose, la potencia de los cielos a través del cambio climático que estamos viendo, Yellowstone que está a punto de reventar, la depravación humana, científica, todo esto, Jesús lo llamó así como los días de Noé, en Mateo 24, y no se equivocó. ¿Por qué? Porque mucha gente cree que cuando Jesús dijo así como los días de Noé, así será la venida del hijo del hombre, mucha gente cree que solamente está hablando Jesús del juicio, y que este mundo va a entrar en juicio. Está totalmente equivocado, porque a los hijos de Dios se les ha revelado lo que realmente Yeshua quiso decir cuando dijo así como los días de Noé. Antes del diluvio estaban casándose, estándose en casamiento, y no entendieron hasta que vivió el diluvio, y se lo llevó a todo. Tenemos que saber que Génesis 6, cuando usted estudia Génesis capítulo 6, usted se da cuenta que ahí los demonios descendieron, los ángeles caídos se metieron con los hombres, pasaron información, y estos demonios pervirtieron la tierra, depravaron, se contaminó la tierra, por eso es que el diluvio tuvo que purificar la tierra, y por sobre todo hubo una invasión de ángeles caídos que entregaron información al ser humano, y de esa información que entregaron, que era información privilegiada, que los demonios manejan, que el libro de Noé también lo deja muy claro, que fue información de hechicería, de cómo matar al hombre, de cómo engañar al hombre, de cómo de cómo crear gobiernos, en los demonios pasaron información, y de esa información que pasaron, se pervirtió toda esa generación de Noé, incluyendo solamente a Noé, excluyendo a Noé, de cual la Biblia dice que halló gracia ante los ojos de Yahweh. Yo voy a hablar cosas serias ahora, yo voy a hablar cosas fuertes, y pido la unción del Espíritu Santo, para que usted pueda entender que la caravana, hermano, está siendo manipulada, y vamos a decir nombre, y quién es el que está detrás de la caravana. Saca usted sus propias conclusiones, al terminar esto, yo voy a terminar concluyendo por qué la caravana y el propósito de la caravana. Y retomando lo que estaba diciendo, estamos viviendo tiempos de muy oscuros, donde donde el diablo está usando a financieros, está usando a magnates, está usando a familias, dinastías muy ricas, que son luciferianas, que adoran a Lucifer, y que son los dueños de los bancos más grandes del mundo, y está manipulando al ser humano, está manipulando al pobre, está manipulando al que no tiene nada, y esto la Biblia lo habla, que los por todos los tiempos habría una esclavitud y una tremenda manipulación de gente y de pueblo, de ciudades, para los fines de estos mercaderes de la tierra, que el padre habla ahí en Apocalipsis capítulo dieciocho. Yo voy a decir cosas fuertes en esta hora, por eso que voy a tratar de ser resumido, me cuesta ser resumido, pero cuando el padre me da en abundancia revelación, no puedo entregarla en diez minutos. Cuando el padre me hable, cuando el Espíritu Santo te habla de verdad, la información es abundante. Casi tú no puedes terminar porque para que ustedes vean que la verdad es abundante, la verdad no es corta, por eso tenemos la palabra, donde Yeshua nos expresó toda su palabra que es impidada por Dios. La verdad siempre es abundante, ¿para qué? Para que no quepa ninguna duda de que el que está hablando es Yahweh. Amén. Así que prepárense, compartan, aprovechen de compartir ahora mismo, compartan este video, ¿cómo? Ahí en su pantalla abajo dice compartir y comparta este video, mándeselo a su amigo ahora porque es necesario que todo el mundo sepa, comparta este video, lo puede bajar, lo puede descargar, porque vamos a desenmascarar quién está detrás de esta caravana y cómo la Biblia habla de esta caravana y en especial de de estos manipuladores de esta caravana porque no es normal lo que está pasando y yo voy a explicar por qué. Así que por favor empiecen a compartir, compartan este allá a todos los sus amigos porque en esta hora el padre nos va a no va a hablar fuertemente, fuertemente para que usted pueda entender que a la Biblia no se le escapa nada, que todo esto es apocalíptico lo que está pasando y es por eso que que yo quiero conversar con ustedes. Aquí estamos desde desde New Jersey haciendo este enlace, estamos haciendo conferencias, ya llevamos ya prácticamente casi 20 días entregando palabra apocalíptica, hablando sobre restauración de matrimonio, guerra espiritual, y el padre nos ha dado este lindo regalo de poder traer el mensaje desde Paraguay a la nación de aquí en los Estados Unidos. Esta próxima semana vamos a estar dando conferencias en Manhattan, vamos a estar dando conferencias en Nueva York y el padre ha abierto puertas tremendas aquí, los pastores están felices de que hayamos venido con una palabra apocalíptica y y ahí están los frutos hermanos, los pastores, los hermanos han quedado felices, con gozo, la radio que está saliendo, que escucha hasta que que sale por esta iglesia que estoy predicando, el pastor Carlos aquí, sale a todo el mundo a la radio, la televisión, estamos llegando a la cárcel, hemos recibido informes de presos de la cárcel aquí en Estados Unidos, que los presos han sido tocados por la palabra, ayer el pastor estaba comentando cómo los presos en la cárcel están contentos porque escucharon la palabra que hemos estado dando aquí en directo y y han sido restaurados, realmente puedo decir que para la gloria del padre porque nadie, ningún mortal, ningún pastor le puede robar la gloria que solamente le pertenece a él, nosotros somos simplemente instrumentos en las manos del alfarero, somos barro en las manos del alfarero, canales de su bendición, tenemos que ser y no podemos robarle la gloria a él, digo esto nomás porque nos gozamos saber que que a ti también Dios te puede usar, a este humilde servidor, el padre lo está usando para traer palabra que cuántas veces yo soñé con estar en Estados Unidos y no fue el momento porque no había dinero, no habían financiación para poder venir acá y como el padre ha abierto las puertas hermanos de pastores que que han bendecido este ministerio, que lo están bendiciendo hermanos, que están bendiciendo este ministerio para que nosotros podamos ir a las naciones, como me gustaría ir a México, a Honduras, a Guatemala, al Salvador, ya estamos haciendo contacto, ya tengo invitación para el Salvador, ya los pastores me están escuchando y ya los pastores están comunicando y ya tengo una invitación para el Salvador, para Honduras también, así que hermanos estén orando por este ministerio porque necesitamos de su cobertura también, ok, y y darle gracias al padre porque esta semana que viene en la casa vamos a estar invitados en la casa de la hermana Sharon, que nos ha atendido, nos ha acogido, mire, así nos manejamos nosotros, los mismos hermanos abren sus puertas y y pastor aquí está mi casa, venga acá, y ahí nos manejamos, nosotros no cobramos por las conferencias, hay pastores que muy famosos que por respeto no voy a decir su nombre, para hacer conferencias a otros países cobran veinte mil dólares hermanos, veinte mil dólares hermanos, y con diez mil dólares anticipados, mire a lo que hemos llegado a la apostasilla hermano, mire, Pablo dice la carta de los corintios que el evangelio se tiene que entregar gratuitamente, dice Pablo es claro hermano, harán lucro y mercaderías de la palabra, y nosotros aquí hermano, si usted tiene un cuartito ahí para dormir y quiere llevar la palabra que el pastor José Cubillo vaya a a su ciudad, vamos hermano, porque nosotros no cobramos hermano, todos lo hacemos gratis porque el precio ya fue pagado en la cruz de Calvario, y simplemente yo soy un servidor, amén, vamos donde lo necesiten, donde un hermanito ahí quiere abrir sus puertas, donde un pastor humilde quiera tener al pastor José Cubillo con su esposa en su ciudad, en cualquier parte de Latinoamérica, ahí vamos a estar, porque el evangelio es gratuito hermano, hay de aquel que cobra por esto hermano, hay de aquellos que están haciendo lucros de esto, y estoy poniendo este piso para que los hermanos entren y podamos tener un contacto efectivo en esta hora, y por eso que estoy hablando estas cosas solamente también para que muchos hermanos puedan escuchar y puedan entrar en vivo. Voy a hablar sobre la caravana, y en primer lugar quiero que comparta este video, quiero que lo descargue, que lo comparta, agradecería mucho a un hermano por ahí que pueda descargar este video y subirlo a YouTube, sacar el audio, yo le doy permiso para que ustedes lo puedan hacer, porque es muy serio lo que yo voy a decir, es muy serio, es muy serio, yo no voy a decir cosas que a mí se me antojaron, yo oré, tuve un sueño en esta noche, soñé con la caravana, y por eso que voy a hablar ahora hermano, la caravana, porque hay investigación seria en cuanto a esto. Primero, quiero leer la eterna y poderosa palabra de Dios, y saludar a todos los hermanos, ahí está Liz de Chipre, un abrazo grande para mi querida Liz, ahí está María González, ahí están todos los golosos entrando, y en fin, ya todos los hermanos que nos están conectando, pongan mucho ojo, mucha atención, concéntrense, quiero saber si el audio está saliendo bien, si el audio está saliendo bien, por favor, comuníquenme, para así yo comenzar ya esta reflexión sobre la caravana, y quién está detrás de la caravana, que es muy importante que nosotros lo sepamos. Ok, quiero leer Apocalipsis, Apocalipsis capítulo dieciocho, en Apocalipsis dieciocho habla de los mercaderes de la tierra, en Apocalipsis dieciocho habla que los mercaderes de la tierra están íntimamente ligados con un gobierno mundial, y específicamente con un principado llamado la gran Babilonia, que tiene que ver mucho con el Vaticano también, la gran ramera, la que se ha prostituido, la madre de todas las abominaciones de la tierra, así es, porque así la Biblia lo declara en Apocalipsis diecisiete cinco, dice, y en su frente un nombre escrito, un misterio, hay mucha gente, y creo que retengan mucho esto, porque hay gente de mucho dinero, que nos da la cara, pero que está usando a esta marcha, a esta caravana, para manipularla con un fin que vamos a decir en esta tarde, es muy macabro el fin de esta caravana, no de los que vienen marchando, porque Dios tenga misericordia de esos que vienen marchando, porque están siendo manipulados y usados, yo no estoy en contra de la gente que viene marchando, no estoy en contra de la gente que viene a buscar nuevas fronteras, no, 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 yo voy a desenmascarar a quien está manipulando esa caravana, y voy a exhortar también a los de la caravana, con la palabra del Señor, ¿ok? Esa es mi intención acá, desenmascarar, Pablo dice que tenemos que desenmascarar al reino de las tinieblas, toda obra en fructosa de las tinieblas hay que desenmascararla, lamentablemente son muy pocos los pastores que tienen la valentía de poder desenmascarar, y y siempre es bueno, y la Biblia dice desenmascaremos las obras de las tinieblas, y eso es lo que vamos a hacer a continuación, amén. Quiero empezar leyendo un pasaje que creo que lo anote, y aquí está la madre, es decir, ¿quién está detrás de esta caravana? Un sistema babilónico, que la Biblia dice que los puestos tiempos estaría conectado, la gran ramera, este gran principado de depravación, la gran ramera es el espíritu de los illuminati, la gran ramera está conectado con los mazones, con los que gobiernan, de hecho todos los presidentes que están gobernando ahora son todos mazones, ¿ok? Y y por eso es que la gran ramera se ha aliado con con estos mazones, y además con los mercaderes de la tierra. Quiero poner solamente un piso, y luego voy a retomar nuevamente a Apocalipsis 18, porque es muy importante. Nótese que la Biblia dice, y habla de los reyes de la tierra, y esto es muy importante, porque fíjese que este 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 principado de la gran ramera que está invadiendo, la gran ramera para que usted me entienda, es todo un sistema religioso que está en contra de la palabra, que se hace pasar de forma religiosa, que se viste como dice la Biblia, que Satanás se disfraza como ángel de luz, en su sistema religioso apóstata que 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 viene de la simiente maldita de Lucifer. Este sistema babilónico vendría siendo el resultado de la simiente maldita de Caín, ¿no es cierto? A través de la brujería, de los brujos, de las sectas, de 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 estas sectas de iniciaciones como el yoga, los rosa cruces, los mazones, los illuminati de Baviera, esta línea satánica se ha fortalecido. La Biblia dice muy claramente cuando los demonios descendieron en Génesis capítulo 6, como ya he estado hablando ya, dice que estos demonios se metieron con las hijas de los hombres y nacieron una especie de híbridos nefelines, que llegaron a ser los poderosos y los grandes de la tierra. Esos poderosos y grandes de la tierra, yo creo que esa palabra que está en Génesis 6, la mantenga en su mente, porque estos poderosos y grandes que que la Biblia dice que quedaron como los hijos de los gigantes, son los que nunca desaparecieron. Si bien son ahora de más baja estatura, pero que son descendientes de estos nefelines que la Biblia le llama los poderosos de la tierra. Estos poderosos de la tierra se han mantenido, solamente que ahora su estatura no es gigante, pero su corazón viene siendo el mismo corazón macabro, un corazón oscuro, nacidos hermanos del mismo infierno, porque siguen la simiente y son los que están manipulando este mundo y los que van a traer al anticristo. Esta simiente maldita de Caín, a través de la mozonería, a través de los Rothschild, a través de Rockefeller, a través de toda esta simiente de los mazones, se ha fortalecido de manera tal que hoy está manipulando a los presidentes de cada nación y está manipulando a sus gobernadores y está manipulando la política y los partidos democráticos o demócratas o republicanos o partidos de sus países. Estos ya tienen agarrado todo eso. ¿Para qué? El fin justifica los medios. No importa con matar a nadie, no importa con envenenarnos con remedio, con matarlos con alimentos transgénicos, a ellos no les importa. ¿Por qué? Porque mientras menos haigan, mejor. Mientras menos bocas se abran, mejor. Entonces nos mantienen callados, nos mantienen todo el día viendo televisión, ahí está el borrego Matrix, entonces ellos saben hacer muy bien las cosas. ¿Ok? Pero gloria a Dios, gloria a Yahweh, benditos son los que sabemos la palabra y los que lo estamos desmascarando y que el padre nos ha dado sabiduría, nos ha dado inteligencia. ¿Para qué? Para desenmascarar toda obra de las tinieblas, para estar preparados y para decirle a todo el mundo que al final Yahweh va a reinar, que al final el gobierno que se va a imponer en la tierra no va a ser el gobierno del anticristo, no va a ser el gobierno de los mazones, no va a ser el gobierno del partido demócrata republicano, el partido azul, liberal, no, 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 no. La Biblia es clara, dice que Jesucristo reinará a todas las naciones con vara de hierro y de justicia, así es, el Emanuel, el Dios con nosotros va a estar reinando desde Jerusalén y por eso que toda la tierra odia Jerusalén, por eso que el diablo odia Jerusalén, por eso que el diablo a través de la ONU, a través de los países islámicos, quiere sacar a Israel del mapa. ¿Por qué? Porque les molesta, porque saben que un día desde ahí va a reinar el Yeshua Hamashia a todas las naciones de la tierra y todos los reyes vendrán y dice que subirán, dice adorar al rey de reyes y señores, les guste, no les guste, la palabra profética lo dice así y si lo dice así, la Biblia dice que el cielo y la tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Quiero leer un pasaje ahí y este sistema babilónico tiene amarrado a los iluminatis y a los que están detrás de la caravana y mire usted, si nos saltamos al dieciocho, el dieciocho ya habla de los mercaderes de la tierra, escuche bien, de estos poderosos que se han convertido los terratenientes, los mercaderes de la tierra, dice, lea conmigo, Apocalipsis dieciocho, Apocalipsis dieciocho, tres, porque todas las naciones han bebido del vino de su furor, dice, y de su fornicación, es decir, los reyes, las naciones han bebido y son parte del pecado de este sistema mundial babilónico, que la Biblia le llama la madre de todas las maldiciones, de todas las abominaciones de la tierra, wow, y dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, nótese que el pecado aquí es fornicación, y retenga esto en su mente porque esto es la clave para poder entender que estos mercaderes no solamente están relacionados con la parte financiera mundial, sino que aquí hay un sistema de hedonismo, que esta gran ramera que es la prostituta, hermano, también financia la pedofilia, también financia la ideología de género, también financia que se casen hombres con hombres, y financias a ONG para que promuevan la ideología de género, para que nuestros hijos se perviertan y que tu niño que es hombre, diga yo quiero ser mujer, atención con esto porque es revelador lo que usted va a entender, no sea parte de este canal, siga en sintonía porque el padre te va a revelar aquí el sistema babilónico que está relacionado con una mujer prostituta, que se prostituye, que no le importa, que no le importa cómo hacer el sexo con tal de tener plata, ¿ok? Eso es una prostitución, se ha prostituido, una iglesia que se dice ser iglesia, pero que se ha prostituido, que está entregando un mensaje errático, te habla de Cristo, te habla de Dios, pero tiene apostasía, tiene un mensaje mezclado, un mensaje satánico, y un mensaje que te habla de Dios, y Dios no comparte su gloria con nadie, Dios es tres veces santo, amén, y él es celoso, amén, así que este sistema babilónico también tiene engañado a los mercaderes de la tierra, a Rockefeller, a a estos grandes iluminatis como Bill Gates, los Morgan, y también de George Soros, de quien vamos a hablar en esta hora, que está detrás de la caravana de hondureños que vienen, ¿ok? Así que no se desconecte porque vamos a hablar sobre esto, y nótese que este sistema mundial, que la Biblia dice, dice que han fornicado con ellas los mercaderes de la tierra, y se han enriquecido de la potencia de sus deleites, es decir, que aquí ya está hablando de gente que estaría detrás de grandes organizaciones como ONG, filantrópicos, financiando, hermano, para sus deleites, y para enriquecerse, esclavizando a masas con un fin, el fin justifica los medios, para que ellos se adueñen de la tierra, entren con sus máquinas, botando árboles, poniendo sus minerías, llevándose la riqueza para ellos, hermano, y empobreciendo al pobre. Es gente, hermano, que se hace rica del pobre, que esclaviza al pobre, hermano, para sus fines. Amén. Ahora, nótese que aquí es importante que atendamos esto, y voy a leer, porque podría leer mucho acá, pero aquí los mercaderes van a recibir un juicio que yo al final lo voy a decir. Al final, este sistema recibe un juicio, y nótese que el juicio está relacionado con un gran asteroide. ¿Cómo? Sí, y por eso que nosotros, hermano, hemos escrito el libro, presagios y señales. Voy a buscar un ratito que lo vean. Hemos escrito este libro, presagios y señales, antes del fin, que dice que el pastor Cuyo está loco, que mire, que habla de un planeta, que habla de asteroides, bueno, 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 aquí la Biblia no miente, aquí vamos a ver esta hora, cómo esta gente va a ser castigada, esta gente va a ser castigada por el cielo, y en una hora va a ser castigada con gran asteroide, porque lo dice la palabra, no lo digo yo, entienda aquellos, aquellos que, que dicen, no, que yo estoy loco, no me importa, hermano, bendita locura, de los locos, ese reino de los cielos, hermano, aleluya, no va a haber buen evangelio, y mientras tenga vida, voy a proclamar la palabra apocalíptica, que el padre nos ha dado, aquí vamos a leer que el padre trae juicio a estos illuminati con meteoritos, y lo vamos a ver al final, ¿ok? Bueno, voy a entrar al tema, eh, dice, antes de entrar al tema, dice que estos mercaderes son dueños del oro, de la plata, del petróleo, y lo, la Biblia lo dice, porque dice mercadería, ahí, ¿dónde lo dice? Ah, por ahí si dieciocho, doce, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino, de fino, de púrpura, de cera, nombra todo el sistema mercantil de, de comercio internacional que estaría en sus manos, la Biblia es clara, y dice madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol, hoy la China comunista, hermano, usted, la China que usted le hace desde un alfiler, hermano, lo que usted quiera que los chinos le hagan, ellos se lo hacen, se lo fabrican, hermano, todo, todo, la China comunista, el dragón rojo, aliándose también con la gran ramera, ahí está, hay una conexión perfecta, pero mire, que estos mercaderes diabólicos, que son los Rockefeller, los Morgan, los Bill Gates, hermano, los George Sor, mire, mire, que son dueños, dice, dice, madera, que son dueños del hierro, dice, y trafican con esto, dice, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olívanos, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, y carros, y esclavos, almas de hombres, notese que aquí la Biblia revela que no solamente esta gente diabólica, hermano, estaría conectada, y serían dueños de todo lo que es la madera, del petróleo, sino que ahora da un detalle interesante, dice claramente, y que tendrían esclavos, almas, de hombres, wow, es decir, que este sistema querría tener el alma de los hombres para sus fines, dice esclavos, que habría una esclavitud mental, y que usarían a masas, a masas, para sus fines políticos, religiosos, o financieros, lo dice claramente, que no solamente son dueños de la madera, van a ser dueños de masas, se van a adueñar de masas, van a manipular esclavos, almas de hombres, wow, y ahora voy a decir el propósito, la clave, ténganme paciencia, hermano, no se estén adelantando, yo ya les dije, que voy a comunicar la verdad acá, y la verdad no puede ser dada así, en un ratito, no, 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 para que para que usted vea que la cuando se es pronunciada la verdad a través de un pastor que está ungido por el Espíritu Santo, la verdad es completamente, yo no te puedo hablar de la caravana, si primero que tú entiendas de dónde vienen los dueños de la caravana, los que están manipulando, estoy hablando los que están manipulando la caravana, ok, que la Biblia los habla, los mercaderes de la tierra, amen, para que no crean que yo estoy hablando así, al, al, tirando cosas que me aprendí por internet, no, 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 aquí la Biblia es clara, ok, así que tenga paciencia y no me apure, porque no me voy a apurar, ok, si no, si, si usted encuentra que quiere ya, quiere ser más apurón, búsquese otro canal y vayas a otro lado, ok, porque yo quiero hablar despacio, no hay ningún apuro, porque el Espíritu Santo no puede ser apurado, para que usted sepa que esta gente en la Biblia dice que son los mercaderes, que son los dueños hermanos del petróleo y de todo, y que dice claramente que van a manipular esclavos, almas de hombres. Ahora, entro en escena. es lamentable ver lo que está pasando, salieron aproximadamente como siete mil hondureños, y cuando hablamos de quién está detrás de la caravana, hermano, según los informes y las investigaciones serias que han hecho algunos periodistas, y también quien habla, extraño es que esta caravana haya salido de Honduras, nada menos que de Honduras, un país donde George Soros tiene sus empresas en ese lugar. Ahora usted preguntará, ¿y quién es ese famoso George Soros? Y le voy a explicar quién es George Soros para que usted sepa que este sistema babilónico maldito de los Illuminati tiene a sus títeres, que maneja para sus fines. George Soros, el que está detrás de la caravana, en primer lugar, es el filantrópico más grande del mundo. Él tiene gran influencia en el Banco Mundial, escuche bien, en el Banco Mundial, en el Banco Monetario Mundial, es dueño de la mayor y más grande financiera del mundo llamada Black Rock, si no lo sabía. Él, en el dos mil quince, especuló e hizo, e hizo quebrar la lira estelina en Inglaterra. Él es un hombre, especulador financiero, que hace ganancias del río revuelto. Él apoya a partidos comunistas y también apoya a partidos de izquierda, como Venezuela, ¿ok? George Soros es de la misma línea de los Rothschild, y George Soros vendría siendo de de la mismo linaje de Rockefeller en cuanto a la línea maldita de Caín, que yo he enseñado mis mensajes ahí en YouTube. George Soros, hermano, está acusado, hermano, de infiltrarse en los gobiernos, porque cuando hay plata y hay dinero, hermano, para provocar dictaduras en diferentes países. Yo le incito a usted a que usted entre y empiece a investigar para que no crea que es cosa mía, pero como yo ya investigué por usted, y usted está sentado en su casa con su celular cómodamente, bueno, aproveche que yo ya investigué por usted. Amén. Y retenga esto en su mente. George Soros, hermano, no puede entrar a Rusia, porque en el dos mil quince, Putin, bajo proyecto de ley, escuche bien, ordenó que ninguna ONG, que ningún proyecto financiero ni empresa de George Soros puede entrar a Rusia. ¿Por qué? Porque George Soros estaba preparando un comando nazi, ¿para qué? Para a través de Ucrania entrar a Rusia, ¿ok? Porque este hombre, hermano, a él no le importa, hermano, esclavizar a la gente, no le importa pasar por encima del pobre, no le importa por pasar por encima de candidatos presidenciales, con tal como él mismo, con las mismas palabras que él dice, con tal de hacer dinero. Esas palabras las dijo expresamente cuando un periodista lo estaba entrevistando y diciendo que era culpable de 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 alguna manera de bajar las economías de Tailandia, de Japón, o de arruinar las economías de Tailandia, Japón, y de otros países que él ha inferido, ¿ah? Y él dijo, a mí no me importa lo que pase en el ámbito socioeconómico, a mí lo que me importa es ganar dinero. Ahí está. Es una sanguijuela que no se cansa de chupar sangre, ¿ok? George Soros es de la línea Illuminati, de los más altos grados como David Rockefeller, donde George Soros, como ya dije, es un filántropo y, hermano, tiene una tiene varias sociedades en el mundo, muchas sociedades, ¿no es cierto? Y tiene una fundación Open Society, anote esto, una de las más grandes fundaciones de la ONG son Open Society. Y note usted que George Soros odia a Donald Trump, ¿por qué? Porque se descubrió que George Soros financió la campaña de Obama, financia el movimiento a través de la fundación, y hermano, atención con esto, porque aquí el padre me reveló algo muy tremendo, muy tremendo. David Rockefeller, Bill Gay, los Morgan, para desastre, para hundir a gobiernos, para sacar a presidentes, para cambiar partidos políticos que sean convenientes para sus empresas, para que vengan a esos países latinoamericanos, hermano, ellos usan a estas ONG, ponga atención, por eso que ellos son llamados los filántropos, ¿qué es lo que es un filántropo? Un hombre que tiene tanto dinero que puede ayudar a los pobres, puede hacer fundaciones, esa es la máscara que usan para manipular, como Greenpeace, Greenpeace con el tema de que, ay, cuidemos las ballenas, cuidemos la ciudad, hermano, al final, ¿qué hace Greenpeace? Y cuando su ciudad es declarada patrimonio de la humanidad, que nadie, que en el mismo país puede ya ser dueño de lo que fue declarado por la ONU, patrimonio de la humanidad, que no puede ser tocado, ¿de qué le pertenece? A ellos. ¡Wow! Ese es el engaño. Cuidemos el área verde, pero ¿por qué la cuidemos? Porque son de ellos, esa dueña. Ellos, lo que dicen que eso no se puede tocar, después usted encuentra que ellos son los que compraron el sur de Chile. ¿Cómo tú te explicas, por ejemplo, que en el sur de Chile, Tonkin, un Illuminati, compró casi la mitad del sur de Chile? ¿Cómo tú te puedes explicar eso, hermano? Busque, no estoy hablando cosas que no sé. Donkin, Donald Tonkin, este Illuminati compró casi todo el sur de Chile, Illuminati, hermano, y fue porque había sido declarado patrimonio de la humanidad. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Entonces, hermano, estos, estos Illuminati levantan fundaciones como la que tiene, George Soros tiene muchas fundaciones que por ahí él hace su macanada, por ahí él se infirca y empieza a usar a las masas con un fin. Por ejemplo, él es el mayor accionista de la fundación de movimiento femenino, donde el movimiento femenino dice, todos los hombres son iguales. ¿Sabe usted que el movimiento femenino, hermano, es una maldición para Dios? ¿Por qué? Porque el movimiento femenino, la visión de las mujeres es, todos los hombres son desgraciados, todos los hombres son malditos, todos los hombres son iguales. Miren la declaración que ellos tienen, hermano, y que ahora las mujeres son musculosas, que ahora la mujer usurpa el rol que Dios creó a Adán, poniendo a Doña Eva, hermano, como cabeza de la creación, hermano. Mire usted qué lindo, ¿no? Eso es una una afrenta a Dios, porque Dios creó al hombre como cabeza, y a la mujer como sayuda idónea. Amén. ¿Y cuál es el lema del feminismo? Todos los hombres son iguales. Entonces, si todos los hombres son iguales, no te cases con un hombre, cásate con una mujer. ¿Cuál es el fin? Casamiento entre mujer y mujer. Cosa que la Biblia condena enérgicamente y abomina enérgicamente. ¿Se dan cuenta? Entonces, esta gente, ¿cómo tú te explicas que David Rockefeller, por ejemplo, con Bill Gay, son dueños de la patente del Zika? ¿Se acuerdan cuando el Zika empezó a infectar, empezó a matar gente? Ellos son dueños de la patente del Zika, que ellos pueden manipular el Zika a su antojo. Lo pueden soltar en el país de Honduras, lo pueden soltar en cualquier país. ¿Por qué? Porque ellos son los dueños del Zika. ¿Me estoy? Del mosquito Zika, hermano. Yo ya hice un video sobre esto. Y mucha gente, hermano, no, 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 no sabe esto. Entonces, esta gente diabólica, los mercaderes de la tierra, hermano, usan estas fundaciones como la la fundación que tiene este Illuminati Open Society y que le está haciendo la la guerra a Donald Trump, porque mire, él financió el movimiento de Bill Clinton y también de su esposa. Y George Soros, hermano, está metido detrás de estas ONG para implantar la ideología de género. Es decir, ¿Qué es esto? Nada menos que el espíritu edomita, o los edomita, que son sociedades secretas que practican la pedofilia, practican el lesbianismo, practican toda clase de actos inmorales que la Biblia están prohibidas. Y usted se pregunta ¿Por qué? Porque dentro de la primicia satánica es que cuando tú no tienes un Dios que te regule lo que tú tienes que hacer, y la mejor manera de repudiar a ese Dios es hacer justamente todo lo que ese Dios no quiere que tú hagas. Entonces, que es una iniciación también que muchos no saben, que es una iniciación que tiene la masonería, que tiene estas grandes sociedades secretas donde tú no puedes ser adepto de ellos si tú no has quebrado en el grado, en el grado, en el grado treinta, hermano, el mazón tiene que quebrar una cruz hacia abajo, renunciar al Dios de la cruz, y anunciar su nuevo Dios, edomita. Por eso que Baphomet, Baphomet, se ve como con pechos de mujer y con cabeza de hombre, ahí está. ¿Por qué? Porque eso le está hablando, hermano, que al Dios que a ellos les sirve, acepta el lesbianismo, acepta el homosexualismo, que es un Dios que te da libertinaje para todo lo que tú quieras hacer aquí sobre la faz de la tierra, con tu cuerpo, con tu vida, es decir, libertinaje total. Me estoy explicando. Y estas leyes de ideología de género van a eso. Están castigando a los pastores que hablan sobre esto, está la ley más sujeta a cláusulas donde dice que que ideología de género y sacaron el termo y ellos son los que sacaron el término homofóbico. El término homofóbico, hermano, está íntimamente relacionado, hermano, y te lo voy a resumir porque si hablo de esto me voy a me voy a alargar, sacaron el término homofóbico y lo cubrieron de que el que dice homofóbico, el que es homofóbico, tiene un odio y prácticamente como que quiere matar al homosexual. Entonces ahora el que es homofóbico, entonces, tiene que ser llevado a la cárcel. Guau, me estoy explicando, o sea, que se justifica en que el que es homofóbico, que no solamente el que no le guste la relación de de hombre con hombre, tiene que ser llevado a la cárcel y tiene que pagar según la ley. Y mire usted, es decir, hermano, que aquí no se respetan las leyes, porque si yo no estoy de acuerdo con una pareja homosexual, hermano, según los derechos humanos, mi opinión tiene que ser respetada. Entonces lo que están haciendo ellos es hacer respetar bajo proyecto de ley lo que ellos dicen y y nuestra conciencia libre nadie la respeta. Es decir, nos hacen respetar bajo proyecto de ley que la palabra homofóbico le pertenece a los homosexuales y que si alguien es homofóbico se va a preso. O sea, que ¿dónde está la libre conciencia según los derechos humanos? Que cada uno puede pensar como como quiera y defender los valores como quiera que está dentro de los derechos humanos. Ah, ahí está. Ahí está la trampita. ¿Ok? Entonces usan la ley ¿para qué? Para justificar el pecado y para legalizar el pecado. Escuche eso. Están legalizando y cuando el pecado se legaliza vienen los juicios. Cuando Sodom y Gomorra legalizó el pecado en Sodoma porque el pecado en Sodoma fue legalizado porque porque era una práctica normal la pedofilia en Sodom y Gomorra era una práctica normal el lesbianismo, era una práctica normal el homosexualismo y por eso es que que toda la ciudad estaba sumergida en en por eso se llama Sodoma. ¿Por qué? Porque su ley principal viene de Sodomía. Es decir, que la ley principal apoyaba la Sodomía. De ahí que viene Sodoma. ¿Me estáis explicando? Es decir, que era un proyecto de ley que al final infectó a toda la nación que cuando vinieron los ángeles a rescatar al que no era homosensual, cuando los ángeles vinieron a rescatar a aquel que respetaba los derechos de la familia, cuando los ángeles vinieron a rescatar a aquel que creía en la familia hermano y que no practicaba estas prácticas edomitas de homosexuales, el lesbianismo, a ese personaje llamado Lot, Dios lo guardó y Dios lo sacó de ahí antes que viniera el juicio. Estoy explicando. George Sorros, hermano, es accionista también del Fondo Monetario Mundial y es el mayor accionista de la financiera más grande del mundo llamada Black Rock. En George Sorros tiene empresas y como ya dije se aprovecha y y respalda a gobiernos socialistas y comunistas. En Venezuela, la situación de Venezuela hermano, es caótica como usted la conoce y yo también puedo ver ahí que mientras el país de Venezuela tenga ese caos, estos se aprovechan, estos Illuminatis, para instaurar empresas mineras para destruir hermano, la flor y fauna, se instalan con las tremendas empresas mineras que cortan árboles hermano, ¿para qué? Para hacerse rico y como lo apoyan a gobernantes socialistas como el que está en Venezuela ahora, a pueden tener sus empresas y trabajar impunemente. Cuando encuentran oposición ellos, entonces ellos tratan de poner a un presidente mazón que le abra los caminos para que estas empresas multinacionales puedan entrar en los países y así hermano, esclavizar, pagarles hermano, una miseria a sus trabajadores y enriquecerse a base de estos esclavos trabajadores. Amén. Ahora nótese, voy a hacer resumen, George Soros es el que está detrás de la caravana. ¿Por qué? Porque fíjense que la caravana nunca en la historia se vio una caravana de veinticinco mil personas que ya están con niños y bien atendidos, están llegando programadamente en ciertos lugares donde lo están siendo atendidos con carpas de lujo, agua, tienen banderas, pancartas. ¿Dónde se ha visto eso? Y hay videos que usted lo puede ver en internet donde hay personas que en ciertos lugares donde están llegando están repartiendo billetes de dólares, están repartiendo dólares. Ahora, ¿por qué decimos esto? ¿Y por qué decimos que George Soros está detrás? Porque la fundación de George Soros Open Society es la que está financiando la caravana de hondureños que viene para desastabilizar a Estados Unidos porque George Soros, hermano, odia a Donald Trump. ¿Por qué? Porque, repito, porque el movimiento feminista, la campaña de Hillary Clinton fue financiada por George Soros y le hicieron la vida imposible a Donald Trump. No crea que yo estoy defendiendo a Donald Trump porque yo no puedo defender a él, pero estoy hablando de una verdad que tiene que ser traída a la luz. Y nótese que lo primero que Donald Trump hizo cuando entró, le cerró una empresa a George Soros. ¿Y quiere saber cuál es el nombre de esa empresa? Planet Parenjute. Es decir, la empresa de George Soros, llamada Planet Parenjute, Donald Trump, pum, le quitó el financiamiento que tenía del gobierno, se la quitó. ¿Ok? Y George Soros, prácticamente, es el que está gobernando México, para que lo sepa. ¿Amén? O sea, el que gobierna México no es el presidente mexicano, sino que el que gobierna detrás del presidente es George Soros. Me faltaría tiempo, hermano, para hablarte de lo que George Soros ha hecho en México y lo que está haciendo en México. Me faltaría tiempo para hablarte, pero quiero resumir esto, hermano, y está detrás de muchos gobiernos socialistas y de muchos presidentes, hermanos, que son Illuminati, que son mazones, que se entienden como él es mazón, se entienden directamente. Ahora, note usted que George Soros invirtió, escuche bien, la fundación llamada Open Society de George Soros, financió y entregó quinientos millones de dólares a los emigrantes de de Europa para que muchos de ellos entraran a su país Hungría. Y nótese que Hungría, bajo proyecto de ley, hermano, vetó la ley llamada Stop Soros, donde el gobierno de Hungría descubrió que los inmigrantes que estaban llenando su país, hermano, la fundación Open Society de George Soros estaba financiando. Y mire usted, y esto pasó hace poquito, Hungría, junto al parlamento, y el parlamento ordenó, bajo proyecto de ley, que toda financiación, o que toda empresa que esté apoyando a los emigrantes para que entraran a Hungría, hermano, va a ser penada por la ley. Es decir, le pusieron un stop a este George Soros, que le encanta meter a gente de las naciones con un propósito, y ese propósito yo lo voy a decir al final, que es un propósito muy macabro, hermano. ¿Ok? Usted se va a quedar sorprendido por eso. Entonces vemos que el gobierno de Hungría ya le puso un stop a George Soros, porque él dio quinientos millones de dólares para que la gente echara e invadiera a Hungría, hermano. Y Rusia, el dos mil quince, a través de su presidente Putin, bajo proyecto de ley, ordenó, hermano, que todas las ONG, que todas las empresas relacionadas con George Soros salieran de Rusia. No pueden entrar en Rusia. Ahí está. Y por eso que también se está queriendo hacer una guerra a través de la OTAN y a través de Ucrania a Rusia. Hermano, esto es, hermano, ellos les conviene hacer guerra porque también se hacen ricos con las guerras. ¿Ok? Y me faltaría tiempo para hablarte sobre eso, que es un punto muy importante. ¿Ok? Ahora, nótese que en La Calabara están siendo muy bien atendidos. Nótese que en La Calabara están viniendo con bandera. ¿Quién paga? Están recibiendo dólares. Tuvimos un corte. Que llegan a una ciudad y están siendo bien atendidos, hermano. ¿Por qué? Porque están siendo financiados. Y ahora voy a explicar el por qué, hermano. ¿Sabes por qué? Porque mire, atájese con lo que vas a escuchar, hermano. ¿Cuántos creen tener una revelación? ¿Cuántos dicen? Aquí se viene una revelación del propósito principal por qué los hondureños, los pobres están siendo manipulados, hermano. Y yo antes de decir esto, le voy a decir algo, hermano. La Biblia es bien clara. Y ahora me dirijo a los inmigrantes, hermano. No, los inmigrantes están bien creídos, hermano, que cuando van a llegar aquí, Donald Trump les va a decir, tome, ahí tiene cinco mil dólares para que usted tenga. Ahí tiene una casa y ahí tiene un auto cero kilómetros para que usted, señor inmigrante, usted pueda vivir tranquilamente en los Estados Unidos. Hermano, cada país creado por Dios tiene sus fuentes de trabajo, su tierra que puede ser cultivada, hermano. No hay excusa para decir, y salen muy buenos videos financiados por George Zorro a los inmigrantes diciendo, ay, en mi país ya no hay nada, en mi país ya todo es hambre, vengo a buscar un futuro, hermano. Videos muy vienen. ¿Por qué? Porque yo Zorro quiere sacar a Donald Trump. Y esta caravana, hermano, escuche, que ya llegó a México, los mexicanos se están levantando con otra caravana para repeler a esta caravana. Dígame usted si eso es de Dios. Dígame usted si Dios quiere que nos matemos uno a otro, hermano. Es decir, los mexicanos ya se están levantando y se están uniendo para refrenar, va a haber muerte, y ahí vienen niños, ahí vienen ancianos, hermano, ahí viene de todo, hermano. Miren lo que George Zorro está provocando, hermano, financiando para que mexicanos, hondureños, hermano, norteamericanos, hondureños, salvadoreños, hermano, se peleen y se maten por entrar a un país que no es Mándale un mensajito a mi esposa a alguien que yo estoy saliendo en vivo, por favor, ¿ok? ¿Ok? ¿Me están siguiendo? Ahora, escucha esto, hermano. Yo sé que siempre van a haber inmigrantes, pero es anormal que vengan veinticinco mil que están siendo financiados para desastabilizar el gobierno de Donald Trump, hermano, para que se maten mexicanos con hondureños, hermano, americanos, hermano, que el ejército ya son quince mil ya los lo el ejército que ya está preparado ya, hermano, para retener, hermano, y esto, hermano, va a ser una matanza, va a ser algo fuerte, que las lunas de sangre ya profetizaron en este año. Nótese que en este año salió la mayor luna de sangre, hermano, y la luna de sangre representa muerte, sangre, violencia. Ahora, escucha esto. La Biblia dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Yahweh, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará. Hermano, cada individuo, cada padre de familia puede trabajar limpiamente bajo la bendición de Dios en sus respectivos países. No crea que los emigrantes que han venido aquí le han sido fácil, hermano, porque aquí en Estados Unidos, hermano, la cosa no está muy bien. Yo estoy ahora en New Jersey, yo estoy viendo que fábricas se están cerrando, y si usted no se ha enterado de la economía mundial, el billete del dólar está cayendo en picada, el dólar, y aquí la situación se le está haciendo muy difícil para los mismos latinos, hondureños, dominicanos, que están aquí, hermano, no crea que es fácil. Yo estoy aquí, lo estoy viendo con mi ojo, hermano. Se están cerrando empresas grandes como Walmart, empresas muy, se están cerrando, hermano, ¿por qué? Porque Estados Unidos está perdiendo su poder monetario porque el yuan chino, la economía china, el dragón de China, China, ahora tiene respaldo en oro, y por eso es que hay una guerra financiera ante Donald Trump y subiendo los aranceles de del tráfico de comercio, se da cuenta que la Biblia dice que habría un tráfico de comercio en los mercados de la tierra que van a llorar porque algo le va a pasar a esta economía mundial, la Biblia en Apocalipsis 18 dice que va a ser castigada, pero va a ser castigada con meteoritos y con fuego, y eso lo voy a decir al final si me da el tiempo, ¿ok? Ahora, escucho esto. Por ejemplo, esta caravana lamentablemente estos hermanos, esta gente que está viniendo, está siendo manipulada, ¿por qué? Y aquí digo el por qué la caravana. Hemos descubierto que en Honduras, escuchen, en Honduras, de donde viene la caravana, gran parte de la caravana, George Sorro tuvo oposición por ciertas poblaciones donde sus fábricas de minería, donde donde él tiene en Honduras, y esta gente se aprovecha de los países latinoamericanos que todavía no son potencia, todavía que no tienen un gobierno estable, se aprovechan de ahí, ellos vienen con sus multinacionales, con sus empresas, con la minería, como lo están haciendo en Perú, en Chile, y en todos los países latinoamericanos, son chupasangre, ¿ok? Que ni el mismo gobierno de su país debería hacer esto, pero vienen otros chupasangre y lo sacan. Entonces, nótese, mi querido hermano, nótese algo, que el propósito de Sorro, de sacar a esa gente pobre, pobre hermano, es la misma gente que estaba poniéndose delante de las máquinas que están botando los árboles para la minería en Honduras. Es decir, lea y investigue. La gente que vive en esos terrenos donde está el oro, la gente hondureña que vive en esos terrenos donde George Sorro quiere entrar, hermano, la está sacando, hermano, para que él pueda poner sus minerías, sus fábricas ahí en Honduras, hermano, y esta gente la corre, no importa si la corre emigrando, no importa si la corre matándola, no importa si la corre sobornándola con plata, hermano, no importa, la cosa es que hay que sacar el fin justifica a los medios. No se olvide del lema que tiene Sorro, que con tal de tener el fin, la plata, va a ser, va a matar, destruir, hermano, va a corromper, hermano, va a levantar. O sea, esta gente son caraduras, esta gente, hermano, vienen del mismo infierno, no le importa la muerte de la gente con tal de ser rico, hermano, y eso usted lo sabe muy bien, ¿ok? Entonces, están sacando a los hondureños, ¿para qué? Porque esos mismos hondureños se opusieron a estas fábricas que son y que están explotando la minería en Honduras, destruyendo la flor y flora, contaminando las aguas con el mercurio para hacer el oro, contamina las aguas, entonces a esta gente la están tirando para Estados Unidos y George Sorro, George Sorro, Illuminati, mazón, puede trabajar tranquilamente con sus empresas en Honduras, porque la gente ya la mandó a otro país. Guau, 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 guau. ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Comparte este video, hermano, comparte, que toda la gente sepa, ya está bueno ya que estos Illuminati, estos mazones, hermano, se aprovechen de esta gente humilde, de esta gente, hermano, que viene con sus hijos, que está siendo manipulada, hermano, por esta gente, hermano, que no tiene cruz, por eso es que esto lo habla la Biblia, hermano, léase en su casa, léase todo el capítulo completo de Apocalipsis 18, donde dice que los mercaderes de la tierra van a ser enjuiciados por Dios, ¿por qué? Porque manipularon a la gente, porque se hicieron ricos, empobrecieron a países, haciéndose ricos, la Biblia lo dice, Apocalipsis capítulo 18, los mercaderes que van a llorar, porque en una hora, sus bancos van a ser quebrados, la Biblia dice en Apocalipsis 18, que en una hora, los bancos de estos van a ser quebrados, van a ser quemados, y no crea que se van a salvar, porque la Biblia dice que algo viene del cielo, es lo que nosotros estamos enseñando aquí, los meteoritos vienen a la tierra, hermano, y van a caer en forma dirigida, así como hay misiles teledirigidos, bueno, Dios va a hacer lo mismo que hizo en jueces, en 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 Josué, capítulo 10, donde dice cuando Josué, hijo de Dios, pueblo escogido por Dios, estaba peleando en la batalla con los Nefelín, hermano, con estos hijos de Caín, con la descendiente maldita, porque Josué estaba peleando, hermano, como nosotros ahora estamos peleando espiritualmente, Josué, ese día, cuando cuando hizo parar el sol, que cuando pasó el planeta 7X, el sol, el sol se paró, porque la influencia fue tan grande, y lo enseñamos nosotros en el libro, esto, las conferencias, estamos enseñando que lo que paró el sol, porque el sol se detuvo, dice la Biblia claramente, fue este planeta, que Dios que Dios siempre lo ha usado para sus fines apocalípticos, y ahora está entrando, porque tiene que cumplir el libro de Apocalipsis, capítulo 6, y capítulo 8, donde la Biblia dice que vienen dos lluvias de meteorito, una en forma de higo, y la otra en forma de montaña, y cuando la Biblia en Apocalipsis 18, dice que cuando Dios castiga a estos mercaderes, dice que un ángel arrojó una piedra en el mar, ¿por qué en el mar? Porque léase a Apocalipsis 18, dice que estos mercaderes se salvaron, y que desde los buques decían, ay, ha caído nuestro dinero, ha caído la gran Babilonia, ahora no tenemos más nuestro dinero, y dice que se salvaron porque algo se viene a la tierra, y desde los buques ellos decían, ha caído nuestro dinero, y dice que el ángel, hermano, escuche esto que está tremendo, léase a Apocalipsis 18, para que no creas que es cosa mía, hermano, parece ciencia ficción, pero la Biblia dice, dice la Biblia claramente que un ángel arrojó un meteorito y cayó en el mar, y ni de ahí se salvaron. Algunos de estos iluminatis, ¿saben lo que están haciendo? Están comprando casa en Marte, están comprando naves, los ricos tienen naves para invadir Marte, porque saben que algo le espera acá, hermano, ¿ah? Pero les tengo malas noticias, porque el libro de Abdias, capítulo 3, dice, aunque te remontares a las estrellas, de ahí te va a derribar Yahweh, dice, ¡guau! O sea que no se van a escapar del juicio, ¿por qué? Porque han manipulado, han matado a tanta gente, hermano, y están manipulando esta caravana que están muriendo niños, hermano. Esos padres irresponsables van a ser juzgados por Dios, porque están caminando hora a hora que su hijo, hermano, están siendo deshidratados, gente que no puede comer, están pasando por río, porque están siendo manipulados, hermano, por unos pocos dólares para que vengan a Estados Unidos a hacerle la vida imposible a Donald Trump, y ya dije ya, hermano, todo hombre que vive en Honduras, Argentina, todo hombre que tiene a Dios en su corazón, no le puede ir mal. No puede haber una excusa de que tengo que irme a Estados Unidos para prosperar. Mentira, porque aquí los latinos están trabajando duro. Aquí hay pastores que trabajan, hermano, trabajan en trabajos seculares. ¿Por qué? Porque la cosa está fe en Estados Unidos. No crean que aquí está todo lindo. Antes sí, pero ahora, hermano, se están cerrando fábricas. La economía del billete de Estados Unidos está cayendo a pique porque el yuan chino se está levantando con respaldo en oro. Lo están respaldando Alemania, al yuan chino, Rusia lo están respaldando, y todos los países del Medio Oriente que le compraban a Estados Unidos en dólar, ahora lo están comprando en yuan chino, el petróleo, y por eso es que la economía de Estados Unidos está yendo a pique. Así que eso es inmigrante. En vez de venir a Estados Unidos, yo les digo una cosa, tienen que irse mejor a la China, porque ahí está el oro, ahí está el yuan que está subiendo, y es un país donde, si quieren así, hablando desde el punto de vista así, bien, bien serio, eso es un país lindo para que ellos puedan prosperar, porque es la mejor economía del mundo. ¿Dónde? China. Pero si usted quiere ser cristiano, lamentablemente no le va a poder servir a a su Dios, a nuestro Dios Yahweh, porque el presidente chino está quemando, cerrando, y persiguiendo a los cristianos. Ese es el único problemita que van a tener los emigrantes que son evangélicos cristianos. ¿Amén? Entonces, hermano, por favor, Dios le ha dado a usted, si usted dice aquí, leí, bendito el varón que confía en Yahweh, cuya confianza es Yahweh, porque Dios le dio la capacidad al hombre para trabajar su chacra, si él tiene a Dios en su corazón, si le busca, si le ama, la Biblia dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Esa gente, esos hermanos que han abrazado a Cristo, a Yeshua, y lo tienen en su corazón, son bendecidos, no les puede ir mal, no les puede ir mal, y van a ser bendecidos en la tierra donde Dios permitió que usted naciera. Así que, si está siendo manipulado esa caravana, hermano, imagínense lo que va a provocar. Los mexicanos ya no quieren esta caravana, y hay mexicanos que ya están también en caravana para confrontar esta caravana. Donald Trump ya sacó a quince mil soldados armados, están esperando porque en esta caravana George Soros está metiendo a comandos terroristas. Escuche bien, hay infiltraciones de policías americanos que descubrieron que vienen también terroristas en la caravana, hermano. O sea, que esta cosa, hermano, va a ser una explosión, muerte, guerra, hermano, y eso Dios no lo quiere. Por eso, hermano, que si usted viene en la caravana y está con su celular y está viendo eso, vuélvase a su país, hermano. Vuélvase, trabaje su tierra, busque al Señor, porque la solución no es Estados Unidos. La solución para los inmigrantes, hermano, no es Donald Trump, no es México, no es un país propio. La solución se llama Jesucristo de Nazaret, y se lo digo así como usted lo conoce en español, en hebreo, Yeshua Hamashia, porque el mismo dice, si él multiplicó los panes los peces, si él lo multiplicó, es porque el que tiene a Cristo, el que lo está escuchando, el que está obedeciendo su palabra, va a tener pan, va a tener peces en su mesa. No te pueda, a nadie que tiene a Cristo en el corazón le va mal, porque Cristo la bendición por algo, él multiplicó los panes y los peces, te está hablando que nunca te va, si lo tienes a él, si tienes al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice, y nadie mira al Padre si no es por mí, el que dijo eso, también multiplicó los panes y los peces. El que dijo eso también dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Amén. Entonces, la respuesta, hermano, no la tiene Donald Trump, no la tiene Estados Unidos, la respuesta es Yeshua HaMashia, en el país que estás, clama a mí y yo te responderé, al que busca, encuentra. ¿Qué dice la palabra? Amado, amado, yo deseo que tú seas por esperar en todo, que tengas vida y que tengas salud. ¿Qué dice Jeremías? Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, dice Yahweh, pensamiento de bien y no de mal. ¡Wow! Entonces, termino diciendo esto, hermano, y voy a terminar diciéndote el juicio que le viene a George Soros y no se arrepiente, porque todavía tiene tiempo a arrepentirse. No lo creo mucho, porque como ya hizo pacto con Satanás, esta gente, escucha esto. Y le voy a decir, no piense que los Estados Unidos están bien las cosas. Yo estoy aquí en United States, tengo este privilegio de estar aquí, y estoy viendo que aquí, aquí, en la ciudad aquí de, 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 en un hotel, mire, estoy en un hotel muy bonito para, porque tú sabes que los hijos de Dios, Dios los trae a cosas lindas, y aquí, hermano, voy a hacer una y un pari. Ahí está, al frente está Manhattan. Ahí está Manhattan, donde vamos a estar ahí el lunes, en Nueva York, predicando estos mensajes, ¿Amén? Y no sé que la cosa está mal acá, la cosa está fea. Se está viendo el ambiente que ya todo está subiendo. Yo vengo recién, en el ante, eh, tuve ahí un Walmart, las cosas están subiendo de precio, y estos migrantes le van a pasar muy mal acá, hermano. Y, y no lo digo con ironía, sino que estoy hablando de realidad que ellos creen que aquí se van a salvar, hermano, ¿No? El que salva es Jesucristo, donde el país que estés, él te va a bendecir, hermano, te bendeciré, dice, te bendeciré. ¿Qué dice Deuteronomio veintisiete? Que si buscares, o decir ese mandamiento, que vendrán todas estas bendiciones, bendito serás en tu campo, bendito tu alteza a amasar, bendito serás en tu casa, tu entrar y tu salida serán bendecidos. Eso lo promete Dios, porque el hombre no puede depender de un gobierno, el hombre no puede depender de un partido político, entiéndase eso, el hombre tiene que entender, hermano, que su salvación, su economía, su bendición, su prosperidad, está en las manos de Dios, no de Donald Trump, no de México, no de los presidentes, Jesucristo es el camino en la vida, él multiplicó los panes y los peces, puede multiplicar tu pancito, para que siempre haya pan en tu mesa, sí, señor. acepte a Yeshua, búsquese, arrepiéntese de sus pecados, humíllese ante él, y si está en el campo, en el mismo campo, Dios dice, voy a bendecir tu tierra, voy a sanar tu tierra, en esa tierra donde estás, el señor te va a bendecir, sin necesidad que usted sea manipulado por iluminatis, mazones, satánicos, que están manipulando a estas masas, dándole dinero mientras vienen caminando, dándole tremendas cartas, banderas, hermano, mire, bien preparada la multitud que viene, no, porque hermano, este es una invasión, no es una caravana, es una invasión que quieren hacer a Estados Unidos, para que Donald Trump, hermano, sea sacado de golpe, hermano, porque va a haber matanza, porque los militares ya están listos para disparar, y eso va a hacer que Donald Trump salga del gobierno, ¿por qué? Porque Donald Trump, repito, le cerró la empresa llamada Planet Pared June a George Soros, George Soros odia a Donald Trump, y tanto que lo odia, que está provocando, manipulando la caravana, para que haya un desastre, muerte, y para que Donald Trump pueda salir del gobierno, guau, esta es una invasión, comparta este video, y yo quiero terminar, hermano, hermano, yo quiero saber si ustedes entendieron esto, yo quiero que ustedes me digan amén ahí, si ustedes están entendiendo, porque hermano, yo no puedo mirar ayer, y el padre me dijo, habla sobre esto, habla, y yo simplemente estoy desenmascarando que las empresas de George Soros que están en Honduras, y que han tenido oposición del mismo pueblo que vive ahí en la serranía de Honduras, hermano, eso lo están sacando, que vengan a Estados Unidos, ¿por qué? Para que él con sus empresas mineras pueda invadir Honduras, hermano, mire, hermano, por favor, ¿de qué estamos hablando, hermano? Ahí está eso, es desenmascarar, esa es la verdad que está detrás de la caravana, que todo el mundo la tiene que saber, hermano, porque si llega esa caravana a México, ya repito, valga la redundancia, hay mexicanos que ya van en contra de esa caravana, y ahí se va a establecer, hermano, una guerra, hermano, mire, mire, mire como, mire como esta gente, hermano, que ni se mueve del escritorio, esta gente, hermano, ni se mueven del escritorio, no dan su cara, pero mira cómo tienen el poder para manipular con el dinero, a gente, hermano, con solo llamadas telefónicas, con sus fundaciones, por eso, hermano, ojo con esto, los iluminatis, David Rockefeller, George Soros, están usando las fundaciones de ONG, como ya dije, vea este video, ya lo dije ya anteriormente, para manipular y para imponer la ideología de género, el movimiento feminista, para que los colegios se promulguen la ley de ideología género, para que tu hijo que es hombre diga, quiero ser mujer, quiero ser mujer, porque el gobierno me respalda, porque la ley me dice que sí, me puedo casar, soy hombre, me puedo casar con otros, mire, estas ONG, la ONU, está mandando los proyectos de ley, hermano, para que los colegios, hermano, aprueben esta ley de ideología género, hermano, que gracias a Yahweh, Perú, la iglesia peruana, yo aplaudo, felicito a la iglesia peruana, cómo se unió y cómo le puso freno a esta ley de ideología género, los hermanos peruanos, felicito a los hermanos peruanos, porque todo el pueblo, eso debería ser, hermano, pero todos los pastores están divididos, todos los pastores quieren tienen, mejor dicho, su propia visión nomás, si los pastores nos uniéramos, si oráresemos juntos, dice que si oramos juntos, él va a sanar la tierra, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado y orar, y se convirtieran de su mano, yo sanaré su tierra, la tierra tiene que ser sanada, cuando haya unión de pastores, hermano, claro que sí, hermano, todos los pastores están divididos con su respectiva iglesia, es tiempo, hermano, que acudamos al llamado de Jesús en Juan capítulo diecisiete, padre, para que seamos uno, para que el mundo crea, la iglesia en Perú retuvo, bloqueó, le puso un stop, un stop, a la ideología de género en el Perú, y triunfó, y ese es un ejemplo que lo tienen que tener todas las iglesias de latino américa, porque nosotros también tenemos voz diciendo, así dice el señor, hermano, y si usted es un verdadero hijo de Dios, hermano, usted tiene que salir a las calles, con la palabra, sin ofensas, sin agresión, porque nosotros no creemos ni en la agresión, ni en la violencia, pero sí, con la Biblia levantada, decir, la Biblia dice, la nación que teme a Jehová, esa será engrandecida, eso es lo que tenemos que hacer, sacar la voz, ¿cómo es posible que los homosexuales hagan tremendas marchas con sus banderas del movimiento gay? Y por esas marchas, el gobierno esté aprobando sus leyes, ¿y dónde está los Juanes Bautistas? ¿Dónde están los Elías, que se confrontan con los nuevecientos cincuenta sacerdotes de Jezabel? ¿Qué de Jezabel? La diosa del amor, la diosa de la ideología de género, ¿qué de Jezabel? La gran ramera, la que está atacando a estos mercaderes que yo estoy hablando ahora, está todo unido, hermano, ¿ah? Pero falta que se levanten los Elías, a levantar altares, llenar los altares de piedra que representa a Jesucristo, la piedra angular de todo, hombre, de toda iglesia, de toda nación, arreglar el altar arruinado, hacer que el pueblo se vuelva a Yahweh, hacer que el pueblo acepte a Jesucristo como Señor y Salvador, eso hace faltan los pastores, los miembros, los creyentes, que tengan el espíritu de Elías y que hagan volver el corazón del pueblo a Yahweh, esos son los Elías que Dios espera ahora, que le hagan frente y no tengan miedo a esta Jezabel que está manipulando el gobierno, Jezabel manipuló al rey Acap, el rey Acap era un títere de Jezabel, hoy los Illuminati están manipulando a estos reyes, lo mismo, Jezabel, ahí está, con sus doctrinas edomitas, ¿ah? De ideología de género, ahí está Jezabel, está atacando a los gobiernos a través de Zorro, a través de Roquefer, hermano, lo está haciendo, y los pastores, ¿dónde están? ¿Dónde está la voz de la iglesia? Están durmiendo, están en el evangelio de la prosperidad, están haciendo seminarios para que pacte su dinero con Dios, ¿ah? Eso sí que les gusta mucho, ¿no? Haciendo, hermano, enormes iglesias, siendo que el dinero de esas enormes iglesias podría haber servido para alimentar a su propio pueblo que está muriéndose de hambre a mí, ¿ah? Ok, en vez de hacer tantos templos tan grandes con millones de dólares, si lo hubiesen invertido en gente que está pasando hambre, estarían haciendo la voluntad de Dios, porque Isaías dice, dice, darle al hambriento, al desnudo, estuve desnudo y no me cubriste, dice el señor, estuve en la cárcel, ah, en vez de construir megas iglesias, mejor ese dinero, usémonos, ¿para qué? Para darle a esta gente, para dar una oportunidad, para que pueda ser microempresario, hermano, para ayudarlos a salir adelante, hermano. ¿Cuántos dicen? Amén. Siento la presencia del Espíritu Santo en esta hora que está sobre mi vida, es tiempo que nos levantemos, Dios te necesita a ti, Elías, aleluya, a que le hagas frente a esta Jezabel que está manipulando a los reyes de la tierra, que le hagamos un ejemplo a estos Jezabeles que son George Soros, Rockefeller, Bill Gates, los morgues, los mazones, hagámosle frente, pero con la palabra, aleluya, diciendo así, dice el señor, basta ya de quedarse callado, se necesitan a Juárez Bautista, que le digan que el hacha está la raíz de todo árbol, y que todo árbol que no debo un fruto va a ser cortado, esos Juárez Bautista se necesitan para esta generación. levántate, y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Yahweh está sobre ti. Así que, amados hermanos, comparta este video, hágalo viral, no para la gloria de un hombre, hágalo viral, descarguelo, hermano, júntese con algún amigo que sepa cómo descargar el video de Facebook, mándelo ahí a YouTube, hermano, es tiempo que el padre sepa que aquí hay un Elías, que ahí, en los dos ciento cincuenta y seis, también hay Elías que va a levantar la voz, diciendo, sí al señor, sí a sus mandamientos, sí a la palabra, sí a su voluntad, aleluya, pero no a estas ideologías de género, no a esta basura, no a estas ideologías del mismo infierno, para que se establezca la palabra de Yahweh en cada nación. La nación que teme a Yahweh, esa será engrandecida. Cuando el impío reina, el pueblo sufre, pero cuando reina el justo, el pueblo es bendecido. Es hora que tengamos presidentes justos, que tengan temor de Yahweh. Amén. Así que, esta semana vamos a estar en, en Nueva York, y lea ese Apocalipsis dieciocho, le pido que lo lea, y vea cómo termina, y aquí quiero terminar con esto, hermano, lo que estamos diciendo, lo que he prometido es deuda. Cómo Dios va a castigar, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, Apocalipsis dieciocho, dieciocho, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando, y lamentando, diciendo, ay, ay, ha caído la gran ciudad. La gran ciudad es el sistema financiero mundial de los Illuminati. Esa es la gran ciudad espiritual satánica que ellos han levantado en el mundo. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros, santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. O sea, que viene un juicio. Y un ángel poderoso tomó una piedra, ahí está la piedrita, ahí está la piedrita, viene en camino la piedrita, la piedrita viene en camino, así que tranquilo, no más, hermano, los juicios son de Dios. Miren lo que viene ahora, miren, miren cómo Dios va a castigar a estos mercaderes, a estos Illuminati. Dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu, será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será ya. Dice que el juicio vino en una hora. Vean nuestras conferencias, y esa hora, esa hora que dice la Biblia, es apocalíptica, porque una hora va a durar la primera llegada de asteroides. Y ya lo hemos enseñado ya en nuestra conferencia, una hora. Y cómo, cómo dice la Biblia, que va a ser castigada, hermano, esto Illuminati, esta descendiente, descendientes de Caín, miren, y dice, y voz de alpista, de músicos, y de flautas, y de trompeteros, no se oirá más en ti decir que estos mismos Illuminati están usando la música del reggaetón, están usando la música, hermano, de heavy metal, hermano, la música mundana que se metió en las iglesias, hermano, también son parte, y ellos estaban influenciando, estaban detrás de esta música mundana. Por eso que dice, y voz de alpista, de músicos, de flauta, y de trompeteros, no se oirá más en ti. Ningún artífice de oficio de alguno sellará más en ti, ni el ruido de molino en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti. Porque escuche bien, miren, miren, miren lo que dice. Estoy leyendo Apocalipsis 18, 23, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías. Ah, estos mercaderes como George Soros son hechiceros, hacen sacrificios de niño. Es el trasfondo que yo quería decirles al final, que esta gente no es simplemente gente común que quiere tener ansias de dinero, es gente que está metida con el ocultismo, con la hechicería. Dice, por tus grandes de la tierra, por tus hechicerías fueron engañados. Ahí está. Todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Estos son los que matan a los cristianos, los que usan los movimientos terroristas como el Islam para matar a los cristianos. Estos son los que se los financian a ellos, a estos grupos del Isi, todo eso. Ah, hemos hablado mucho sobre eso. Por eso que aquí el señor te dice en el veinte, Apocalipsis dieciocho veinte, dice, alégrate sobre ella cielo. O sea, ángeles, alégrense. ¿Por qué? Alégrate sobre ellos cielo. Y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Yahweh os ha hecho justicia en ella. No crea que esta manipulación que ellos están haciendo se la van a llevar facilito. No crea usted que esto no la van a pagar. No crea que esto va a quedar impune lo que están haciendo. Apocalipsis dieciocho, que me encanta, por eso es que me encanta enseñar Apocalipsis, hermano, porque ahí está todo. Y por eso que hoy lo que menos se enseña en la iglesia es Apocalipsis, hermano, en vez de hacer seminarios, conferencias, hermano, de la prosperidad, hermano, inviten a pastores a que enseñen Apocalipsis, hermano. ¿Por qué? Porque es el único libro que tiene tres bendiciones al que lo lee. Claramente dice que hay tres tremendas bendiciones. ¿Para quién? Para aquel que lee Apocalipsis. ¿Estoy equivocado? No estoy equivocado. ¿Por qué? Porque Apocalipsis lo ratifica. Apocalipsis uno, tres. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Dios te dice dichoso. Yahweh te dice bendecido si estás escuchando Apocalipsis con café. ¡Aleluya! ¿Cuántos golosos dicen? ¿Cuántos quieren seguir escuchando estos mensajes? ¿Cuántos dicen? Yo soy un goloso de Apocalipsis con café. ¡Aleluya! Yo amo ese programa porque me ha enseñado la palabra. ¡Aleluya! Aquí no hay cuento. Aquí no hay faula. El pastor cuyo enseña palabras de Yahweh. El libro de Apocalipsis que a los pastores no les gusta pero a mí yo los amo. ¡Aleluya! Y lo estamos enseñando y estamos viendo cómo estos mercaderes van a ser enjuiciados. ¿Cuántos dicen? ¡Amén! ¿Cuántos golosos dicen? ¡Chau, chau, chau! Demostrémosle aquí al mundo que aquí hay muchos golosos. ¿Cuántos dicen? ¡Chau, chau, chau! Yo soy goloso pero de la palabra, no de comida. Yo soy goloso de amar al Señor. Soy goloso de estar en su presencia. Soy goloso de qué? De amar la profecía bíblica. ¿Cuántos dicen? ¡Chau, chau, chau, chau! Arriba esos corazones. Arriba esos deditos. ¡Aleluya! ¡Alégrate! Dice. ¡Alégrate tú! El Señor te dice. ¡Alégrate porque los juicios van a venir! Y estos Illuminati no se van a quedar impunes. Los va a castigar. ¿Cómo? Como decimos aquí en el libro, presagio y señal entre el fin. Los va a castigar con algo que viene del cielo. y que en una hora va a destruir todos sus bancos. Lo dice la palabra y yo lo creo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cuántos dicen? ¡Amen! ¿Cuántos dicen? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Comparta este video. Me despido porque mañana vamos a estar allá en... vamos a estar ahí en... en Manhattan. El martes, perdón. En la casa de la hermana Charon ahí. Un abrazo grande para nuestra hermana Charon que nos está acogiendo en su casa. y vamos a hacer las conferencias. Empiezan a partir del martes en Nueva York. Así que a Nueva York. ¡Aleluya! Ahí llevamos la palabra. Así que estén orando, por favor, por el pastor José Cuillo, por mi esposa María Eugenia Rojas, la pastora que está en Paraguay. Oren por ella también, para que Dios la guarde a ella también y le siga dando palabra. Un besito, un abrazo a mi suegro que está ahí. A todos los hermanos de Aparece con Café. ¡Amén! También gracias por este precioso hermano, mejor dicho, estos preciosos hermanos que aquí en nuestra conferencia de ayer vinieron como veinte, veinticinco hermanos que viajaron desde lejos, otros viajando cuatro horas como el hermano Miguel que está ahí, la hermana Craig Rojas, de cuatro horas de Massachusetts a ver nuestra conferencia y se juntaron aquí. Un día tenemos que juntarlo a todos los golosos en algún país para darle gloria al Padre y abrazarnos juntos. ¡Amén! Eso. Y ahí estuvo también la hermana Cecilia Zulueta que también llegó ayer, también nuestra colosa. Así que hermanos, compartan este video. Yo pido un favor, que alguien lo descargue y lo suba a YouTube porque yo no tengo tiempo. Estoy estudiando. Que alguien descargue este video, que le enseñen cómo descargarlo y subirlo a YouTube porque todo el mundo tiene que saber quién está detrás de la caravana. ¿Ok? Todos tienen que saber quién está detrás de la caravana. Compartan este video, le doy permiso para que lo compartan, lo descarguen, lo difundan en WhatsApp, difúndanlo en Messenger, difúndanlo en Facebook, hermanos. Prediquemos. ¿Dónde están los Elías? Los Elías son los que comparten la palabra. Los Elías son los que tienen pasión por la palabra y creen que esta palabra llegue a todo el mundo. Así que compartan, haga viral este video, hermanos. ¡Aleluya! Aquí desde United States, el pastor José Cubillo. Les amo. Un beso. Y será hasta el martes. Comenzamos y voy a estar poniendo en mi Facebook la dirección de las iglesias donde voy a estar predicando en Nueva York. ¿Ok? Así que muchas bendiciones y compartan este video y que Yahweh me los bendiga a todos ustedes. ¡Amén! ¡Chao! Un beso grande para todos ustedes. Un beso de ósculo santo. Bendiciones. Le mando a Rolando que lo descargue. ¡Amén! Bendiciones. Y no se olviden de tener presagios y señales antes del fin.